Si me das a dirigir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Me enamoré, te quiero, te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo para ir a otro niño Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mi ciudad Me quedo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Me enamoré Te quiero, te quiero, te quiero Solo deseo Estar a elegir entre tú y ese cielo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Sentirme en tu brazo Estar a tu lado Sentirme en tu brazo